Diputado Jorge Castro, nuestra verdadera independencia, patria. Esta es la verdadera independencia, aquí estamos viendo nuestra celebración de nuestra primera independencia. ¿Por qué? Porque este gobierno, en manos del presidente Ugele, está precisamente tomando las decisiones soberanas y representación del pueblo y nuestra nueva asamblea la está acompañando porque conectan con esta necesidad que el pueblo tiene. Aquí podemos ver al pueblo volcado, aquí está de corazón, ha dejado de hacer las cosas por venir a acompañarnos en este desfile de nuestra primera independencia. Después de 200 años, bueno con esto cumplimos 201 años, ¿qué problema tenemos en Salvador pero poco a poco lo estamos cambiando? Así es, bueno hemos estado secuestrados, digo yo, por estos desgobiernos que hubieron de arena y del frente donde solo se lucraron de las necesidades del pueblo, agarraron el dinero del pueblo para ellos mismos. Y aquí hablamos de, no hubo un inmueble, hablamos de 100 inmuebles que tenían y que tenían apartamentos de lujo en Río de Janeiro. Ahora estamos haciendo las cosas por el pueblo salvadoreño de corazón, donde el único ganador es el pueblo. De antemano, muchas gracias, aquí ustedes ven la muestra de un botón, el pueblo salvadoreño se ha volcado a este llamado que hizo el gobierno para celebrar, conmemorar los 201 años, pues aquí desde la Plaza Salvador del Mundo. Así es. Gracias. Gracias.